Sí, en efecto, ayer se dio el incidente en las playas de travesía. Son playas un poco, hasta cierto punto, no tan concurridas. Pero se dio la situación con los dos ciudadanos, son originarios de San Pedro Sula. Se hicieron diligencias rápidas, pero no, definitivamente ya estaban fallecidos. Uno se rescata, pero no se pudo reanimar. Y el otro, pues, horas de la mañana, ya nosotros habíamos hecho un plan de hacer un recorrido. Y nos fuimos a encontrar con el otro, más otros vecinos que estaban ahí. Estos señores, en paz descansen, y lamentamos lo sucedido, respondían a los nombres de Freddy Rivera, de 42 años de edad, y Wilmer Alejandro Álvarez, de 44 años. Muy importante que la gente, como siempre nosotros lo recomendamos, pues, no bañen aguas desconocidas. Y realmente, en estas playas abiertas, el retiro del bañista no debe ir más allá de 5 o 8 metros de la orilla. Pero si se meten muy adentro, lógicamente que se dan estos incidentes. Bueno, uno de los cuerpos fue llevado para medicina forense, el otro fue entregado para la familia, coronel. No, no necesariamente, sí, uno sí, pero el otro no necesariamente es que el cuerpo en verdad se lo entregó a la familia. Sino que la familia vino, lo miró, no anduvo, como dicen, con tantas vueltas, lo agarró y se lo llevó. Y ahí ya serían las autoridades que tendrían que hacer las diligencias que les corresponde hacer, a ver si hay algo que motive hacer ese tipo de actividad. Coronel, pero hay más incidencias que se registraron este fin de semana, ¿ustedes estuvieron activos? Sí, sí, muy activos, es decir, nosotros estuvimos cubriendo el balneario municipal, ustedes vieron que estaba extremadamente concurrido, y el balneario de Cieneguita. Estaba muy, muy concurrido, más bien era una preocupación nuestra debido a la masiva asistencia de las personas. Lógicamente ha habido un encierro social y ahora pues que se ha abierto, la gente ha salido pues a estos lugares de distracción. Y es preocupante porque del 100%, casi de esta gente, la mayoría no usa mascarillas, ni guarda medias de bioseguridad. Entonces allí no tuvimos ningún incidente, hicieron un par de rescates, pero son aguas un poco más manejables. Y también se cubrió el día del trabajador, que no hubo incidencia, algunos eventos deportivos. Y como siempre, se dieron algunas intervenciones en ataques de abejas, que es muy delicado los ataques de abejas. Entonces, siempre les he dicho que una persona alérgica con dos o tres picadas desarrolla un edema cardiopulmonar y fallece de un paro cardíaco inmediato. Es delicado, hay quien, de una picada se puede morir. Otro es los accidentes viales. Si se dieron, hubieron algunos, algo fuertes. No hubieron, hasta el momento no tuvimos ningún caso de muerte, pero sí tuvimos varias intervenciones, donde salieron varias personas lesionadas. Generalmente, esto es por la práctica de prevención del motorista. El conductor se distrae, no respeta las regulaciones ya establecidas, entonces se da el accidente. El conductor se distrae, no respeta las regulaciones ya establecidas. El conductor se distrae, no respeta las regulaciones ya establecidas.